Continuando con el compromiso social de la administración, el alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, a través de las Secretarías de Bienestar Social e Infraestructura, socializaron a la comunidad el proceso de licitación pública NLP 2014-011, la cual tiene como finalidad la construcción del Centro Vida para las personas mayores del municipio. Creo que en la administración estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo adelantado en todo este proceso para que el Centro Vida sea una realidad. Nosotros venimos con un proceso desde que el alcalde logró que el lote donde funcionaba la Secretaría de Bienestar Social y donde funcionaba el antiguo INURBE, pues fuera propiedad del municipio. Ahí arrancó un proceso muy largo de legalización de predio, encontramos algunas dificultades, pero que con trabajo articulado y con juicio, pues logramos solventar. Y al día de hoy contarle a la comunidad que ya están los diseños, ya hemos contratado la obra civil del Centro Vida, también su interventoría, y esperamos que con la dotación alcancemos una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos. La construcción está programada a ocho meses y contará con un diseño arquitectónico pensado en el bienestar de las personas mayores y sus condiciones, con capacidad de brindar servicios en salud ocupacional, asistencia médica, psicología, enfermería y otras áreas. El Centro Vida, como les reitero, es para personas mayores, para personas de la tercera edad. Vamos a tener un área destinada para actividades lúdicas, para actividades recreativas. Ahí tenemos un espacio muy amplio donde se prevé también tener dos teatrinos, es decir, donde nuestras personas mayores tengan un espacio donde puedan adelantar sus jornadas culturales, que eso ha sido una dificultad que hemos encontrado las distintas dependencias que trabajamos con el adulto mayor. Nos toca hacerlas al aire libre, a veces cuando nos llueve pues se vienen abajo esas actividades. Y bueno, el Centro Vida va a ser una solución para esos problemas. Y también vamos a tener un área de capacitación. Hemos identificado que los talleres socioproductivos para las personas mayores son fundamentales. Hacer un buen uso del tiempo libre y que lógicamente estas capacitaciones de alguna manera también les den unas oportunidades de generación de ingresos desde sus hogares, que seguramente pues les ayudarán mucho en su dinámica familiar. En otro bloque también tendremos un espacio para atención en jornadas y en brigadas de salud, de atención jurídica, donde podamos también prestar atención psicosocial, en un cronograma organizado desde la Secretaría de Bienestar Social y en articulación con otras dependencias. El Centro de Vida garantizará los derechos de las personas mayores, especialmente de los más vulnerables del municipio. Nosotros tenemos identificado que más o menos estaríamos atendiendo mensualmente cerca de 900 personas entre los diferentes programas del adulto mayor, que ya opera la Secretaría de Bienestar Social, más otras actividades relacionadas a la operación del Centro Vida. Ahí lo que tenemos que hacer es ser muy juiciosos en la organización del cronograma, porque la idea es que si bien se deben desarrollar actividades institucionales, pues también la comunidad, las organizaciones sociales de adulto mayor puedan tener unos espacios. Pero para eso la única manera que podemos lograrlos es hacer un ejercicio muy juicioso de organización y de articulación con la sociedad civil, con otras dependencias, para que todos podamos hacer uso del espacio. La idea es generar unos procesos de inclusión desde el Centro Vida, que garanticen que nuestras personas mayores estén en muy buenas condiciones, tengan espacios de socialización, tengan la posibilidad de salir de sus casas. A veces el encierro es uno de los factores que más deprime a nuestras personas mayores y eso es ajeno a las condiciones socioeconómicas de la población. Luego, si bien es cierto, debemos priorizar población vulnerable, en la medida en que el centro nos dé espacios, podríamos trabajar también con otro tipo de población. En la socialización también se conformó la Aveduría Ciudadana con el propósito de garantizar la transparencia y eficiencia en el proceso de construcción y que los representantes de la sociedad civil, específicamente del adulto mayor, estén estrechamente vinculados con el proyecto y sus avances.